Como sombra sigues en mi, acaparando mi existir Extraño poderte sentir, mi cuerpo te desea a ti Suavemente En el encuentro me encontré soñando esta noche Y sin querer me levanté, mencionando tu nombre Y es que es difícil borrar toda nuestra historia Y es que tú sigues en mí, vives en mi memoria Ven, dame calor, nuevamente y hazme el amor Lentamente tú eres mi adicción Debo tenerte, llévame al cielo, suavemente Suavemente ¿Cómo permitiste que el factor del tiempo nos pudiera separar? Si mis deseos viven en ti, no te puedo olvidar Entre sábanas blancas y sueños mojados yo te vuelvo a encontrar Y mi cuerpo lleno de ganas, de ganas de amar Ven, dame calor, nuevamente y hazme el amor Lentamente tú eres mi adicción Debo tenerte, llévame al cielo, suavemente Ven, dame calor, nuevamente y hazme el amor Lentamente tú eres mi amor Lentamente tú eres mi adicción Debo tenerte, llévame al cielo, suavemente Es que pensándote Sigo extrañándote Suavemente 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 Suavemente